el programa es apto para adultos puede contener escenas de sexo y violencia Televisión Ciudadana Aquí comienza Impacto El magazín de la familia y el transporte Impacto donde usted es el protagonista Gracias a Dios estamos con ustedes aquí desde Bucaramanga para Colombia el mundo dos al pecho y uno arriba saludo motero vamos con los titulares de las noticias más importantes del día en Impacto Así fue el angustioso rescate de un grupo de motociclistas que quedaron aplastados por esta buceta luego de que otra buceta sin frenos y con exceso de velocidad golpeó el vehículo cayó sobre los motociclistas 42 personas resultaron heridas y dos personas lamentablemente perdieron la vida En hoy va Santander murió el motociclista imprudente que como se observa en el video intentó adelantar otro vehículo y en el momento en que intentaba adelantarlo le pegó al taxi por la parte izquierda trasera y al caer cayó bajo las ruedas del pesado camión que lo aplastó y lo arrastró varios metros En Medellín la sigín de la policía capturó a alias Diego en plena carrera 46 con calle 45 B del municipio de Becho Las autoridades lograron la captura de Alejandro Betancourt Morales En Barranquilla capturados estos dos ladrones de joyería en el centro comercial Buenavista al norte de Barranquilla que se habían robado 50 millones de pesos con un arma de fuego pero los vigilantes del centro comercial los sorprendieron y con la ayuda de la policía los capturaron Es vergonzoso lo que ocurre aquí En Bucaramanga vergonzoso lo que hace la empresa de aseo porque las basuras están acumuladas en góndolas rebosadas que ya se esparcen desperdicios y malos olores sobre la vía en el barrio San Francisco En Cali ¿Cómo funcionan las zonas de estacionamiento permanente y transitorio? Transito Cali nos explica Barranca Bermica Así narra el tendero como fue atracado por un grupo de atracadores, ladrones Herido también un soldado cuando se le disparó un arma y de su propio compañero y el partido de la alianza petrolera En Cali y Tumaco la policía capturó tres narcotraficantes solicitados en extradición por Estados Unidos les tenemos los nombres de los capturados En Barbosa Santander El gaula capturó dos delincuentes de 55 y 28 años de edad que se hacían pasar por brujas que libraban de maleficios y le exigían entre 20 y 50 millones de pesos a sus víctimas En Bucaramanga la policía capturó dos sujetos con antecedentes vendiendo marihuana en los alrededores de San Andresito la isla cuando les practicaban una requisa emprendieron la huida en esa motocicleta y se dieron cuenta que cargaban dos bolsas grandes de color negro y lógicamente les hallaron el alijo 9.600 dosis En Cúcuta y los patios norte de Santander la policía les dio duro a los armados ilegales y a los traficantes de droga en 10 allanamientos También en el barrio Guaymaral fue capturado un hombre que se le halló en su poder dos armas de fuego tipo pistola pirietovereta con un proveedor y un revólver marca especial En Bucaramanga a respetar las normas de tránsito motociclistas porque si no les va a resultar costoso incumplirlas debido a las cámaras de seguridad y fotomultas dice el director de tránsito En Garzón Huila la policía capturó dos atracadores cuando estaban robando el banco BBVA de ese pueblo Pizzas en Bucaramanga y muchas pero ninguna como las pizzas de Pizzería Álvarez por eso a la hora de comer nos prefieren Tenemos pollo champiñón, carnes, llanera, mexicana, ranchera de camarones, hawaiana, choripizza y alemana calle 33, número 3535 domicilios al 316-495-7686 Dos al pecho y uno arriba, saludo motero, seguimos en impacto aquí estamos con el desarrollo de las noticias más importantes del día mire el angustioso rescate que ocurrió en la capital de la república debido a la irresponsabilidad de un conductor de una buseta que se volteó y le pegó a otro que al parecer sin frenos le aplastó un grupo de motociclistas Encontramos con la comandante de bomberos San Francisco de Sales la cabo Olga Galtán que nos va a dar un balance acerca del incidente presentado en la vía Bogotá-La Vega Buen día, nos activamos 8 y 13 de la mañana por accidente de tránsito donde se han en cierto modo involucrado dos busetas de servicio público se hace traslado de pacientes al municipio de San Francisco, lo más leve los más críticos a los municipios de Facatativá, La Vega se tiene apoyo del municipio de La Vega bomberos, de la policía en estos momentos estamos en espera que nos dice tránsito en las causas del incidente Cabo, ¿tenemos un número aproximado de afectación humana? Tenemos un aproximado de 15 pacientes que requerían atención prioritaria estamos a la espera de que el hospital nos dé un balance ¿Alguna causa del accidente? Estamos a la espera de que el tránsito nos colabore en el tema ya tenemos que estar acordonando y demás Dos al pecho y uno arriba Saludos moteros, seguimos en impacto vamos a saludar a los televidentes que nos sintonizan en diferentes ciudades de Colombia en Barranquilla, en Santa Marta en el interior del país, en el occidente en el sur del país y en el oriente colombiano saludamos también a nuestros amigos Nelson Aranjo de Cimitarra también saludamos a nuestro amigo Alfonso Riaño de la Tramacuda creo que se llama la discoteca que tiene en el centro comercial El Cacique en Bucaramanga Igualmente saludamos a un educador de las unidades tecnológicas de Santander a Bernardo Patiño Mancilla de la Oficina de Relaciones Internacionales e Internacionales de las Unidades Tecnológicas y igualmente a un técnico especialista en bobinados Taller Electroindustrial Báez, Reparación y Mantenimiento Eléctricos y Partes Eléctricas Marco Javier Báez gerente en el Boulevard Bolívar con Carrera 18 vamos con las noticias seguimos en Oiva departamento de Santander miren este video aquí se ve cuando un motociclista intenta adelantar este taxi cuando le intenta adelantar el taxi en una doble vía continua viene bajando un camión y le pega a la parte trasera del taxi cae debajo de las llantas del pesado camión que lo aplastó infortunadamente el motociclista después de una larga agonía falleció su compañera que iba en esa motocicleta quedó gravemente herida y con secuelas permanentes debido a la irresponsabilidad de ese motociclista que no hizo las cosas de manera correcta y por esa razón pues ahora tendrán sus familiares que llorarlo amargamente por esa razón es importante que usted sepa que usted tiene cómo repararse en caso de que suceda un accidente de estos porque unas abogadas especializadas en Bucaramanga le ayudan a recuperar a la familia el dinero del SOAD ¿cómo es la recuperación? ¿sufrió un accidente de tránsito con fractura? usted tiene derecho a una reparación económica abogados especializados ofrecen asesorías gratis y usted cancela cuando salga la reparación económica J.I.M. Abogados Santander dos al pecho y uno arriba saludo motero para más televidentes veamos a continuación cómo en Medellín la Sijín de la Policía Nacional capturó a un narcotraficante esta es la reseña a este sujeto más conocido en la ciudad de Medellín como Diego Alejandro Betancur Morales alias Polo Odiego principal cabecilla de las Odín Las Chatas en la ciudad de Medellín que estaba causando terror ya sigue las capturas por parte de las autoridades y este es el momento el que después de ser reseñado es conducido hasta el centro de servicios judiciales donde un juez de control de la garantía le impuso medidas de aseguramiento al centro carcelario la policía capturó a alias Diego en plena carrera 46 con calle 45B del municipio de Bello departamento de Antioquia en donde delinquía este sujeto en todos sus alrededores este sujeto ya tenía varias anotaciones y por supuesto era buscado por parte de la policía de la fiscalía y lo presentaron al juez de control de garantías alias Diego seguimos con noticias dos al pecho y uno arriba saludo motero vamos con uno de nuestros amigos vamos a saludar a Alfieri Sierra en la isla Margarita que está de cumpleaños este señor es nuestro amigo es uno de los organizadores del Latinoamerican Biker Festival Alfieri Sierra junto con Félix González hoy está de cumpleaños en la isla Margarita en Venezuela saludo para él para Simon Radamés para Domingo Ramos también para Cleto un hombre que también está en la sintonía en la isla Margarita Johanna Ortiz una abogada en la isla Margarita y todo lo que nos están sintonizando en la bella Perla del Caribe al capitán ya Esparro Bolívar y a su esposa Marlene también en la ciudad de Puerto la Cruz antes donde llegan los ferries de la isla Margarita seguimos con noticias vamos ahora con Barranquilla cómo fue atracado bueno perdón esto no fue en Barranquilla fueron capturados dos ladrones escuchemos inicialmente los sujetos ingresan haciéndose pasar como clientes posteriormente uno de ellos desenfunda un arma de fuego y apunta al propietario en todo momento uno de los delincuentes recibe instrucciones por teléfono de un cómplice que al parecer se encuentra a las afueras del establecimiento y le informa que alguien se acerca es ahí cuando un cliente de suéter blanco ingresa y es recibido por el hombre armado quien fue encañonado en la cabeza y lo obligaron a entregar dinero y objetos de valor de igual manera hurtan la mercancía que se encontraba exhibida en las vitrinas del local después de varios minutos de mantener amordazados a los propietarios de la joyería y el cliente salen del lugar con rumbo desconocido en que los sujetos son reducidos por parte de los guardias del centro comercial esto es en el norte de Barranquilla prácticamente en la salida hacia Cartagena aquí después de que los sujetos los tenían reducidos los guardias de seguridad la comunidad intentó agredirlos a este sujeto que todavía al parecer tenía el revólver por eso insistentemente los guardias de seguridad bueno este estaba muy bien inmovilizado pero el otro no se sabe por qué razón dizque requisándolo así de pie y todo por Dios llega a sacar un arma ese sujeto pues le dispara a los policías y a los guardias de seguridad cara contra el piso no dejarlo mirar hacia arriba hay guardias que se le olvida bueno así es así es y la rodilla va en el cuello así es como se deben tratar los delincuentes y hacerles separar las piernas esto ocurrió en la ciudad de Barranquilla seguimos el impacto en Bucaramanga es un sitio muy espectacular donde se come comida típica santandereana todos los días hay 16 menús diferentes de la comida típica santandereana hay almuerzos corrientes ejecutivos y especiales ¿cuáles? en restaurante mi viejo sazón como este cabrito santandereano con pepitoria filete de róbalo la comida santandereana en el restaurante mi viejo sazón yo quiero que me regrese a la imagen anterior esta es una parrillada espectacular en restaurante mi viejo sazón ¿en qué dirección está el restaurante mi viejo sazón? restaurante mi viejo sazón está en la carrera 22 con calle 50 del parque La Concordia teléfono 685 1588 para que usted pida el domicilio o también para que lo pida a través del whatsapp 315 432 6944 restaurante mi viejo sazón también lo espera para que celebre esas fechas especiales de sus seres queridos seguimos en impacto vamos con más noticias ahora veamos como en Bucaramanga mire lo que pasa aquí en Bucaramanga escuchemos este video y la narración y lo que nos dice este televidente es vergonzoso lo que ocurre aquí en la glorieta del parque de San Francisco como ustedes observan las góndolas llenas de basura y no solo llenas sino rebosadas dando un triste y pobre espectáculo a los visitantes y propios de nuestra ciudad con los gallinazos basuras regadas en plena glorieta del parque de San Francisco con Boulevard Santander señor ¿cuál es su nombre? Pablo Alirio García ¿usted por qué se tapa la boca? porque es un suelo la certidad ¿qué tiene que decir usted como comerciante aquí del sector de San Francisco? usted tiene que recoger diario esta cuestión porque aquí se acumula mucha basura y pasa uno y yo con unos dolores a segundo ¿y ustedes los comerciantes pagan las tarifas más caras más que un residencial? claro ¿cuál es el llamado para el vete de la empresa de aseo? que vengan a recoger la basura oportunamente y no dejen acumular tanto basurero este mal va a hablar también este mal va a hablar también cambia tu casco viejo no esperes más en Santanderiana de casco somos fabricantes e importadores directos sin cuota inicial sin fiador sin cuota de manejo aprobamos su crédito en 15 minutos calle 50 número 1834 en Forplast cambia tu casco viejo no esperes más sin cuota inicial sin fiador sin cuota de manejo carrera 18 número 4810 Bucaramanga seguimos en impacto dos al pecho vino arriba saludo motero para más televidentes que nos sintonizan en toda Colombia a Carlos Castro Uribe a la familia Castro Uribe a Tobías a mi amigo Norbe Infante a Carlos Castro a la señora Céfaro Socorro Salazar a Norbe Infante gracias mi amigo por estar siempre en la sintonía y por ese favor es grande con esos campesinos venezolanos que quieren trabajar no quieren estar en la ciudad quieren estar en una finca y Norbe Infante amablemente aceptó la solicitud de José Velázquez de llevar a esos muchachos para allá recomendados por este servidor Jerónimo García en el barrio Aldiviso también está en la sintonía Diana a Diana que Carche a su papá William que está en la sintonía a Adriano a su mamá la Adrianita que está en la ciudad de la Real de Minas la novia de mi amigo Jesús Alfredo Arisa del restaurante Puerto Marino igualmente en Los Santos Gilberto Arenas Javier y Laura de Arepa Nazaret que están en la sintonía mi amigo de supermercado como es de Angélica María Ortiz también Esperanza Mantilla del Parador San Fernando Gustavo Tapias de Coctel en la Enojona y en el Mercado Campesino Juan Carlos Zambrano de la Minas de Yeso en Los Santos y Luis Antonio Ocasione es un soldado profesional vamos con noticias rápido bueno vamos con la siguiente noticia aquí esto es en Cali en Cali no perdón vamos con Barranca Bermeja como fue atracado un tendero y también como es la otra noticia del soldado que resultó herido cuando su compañero se le disparó el arma mientras limpiaba y también del partido el domingo de la Alianza Petrolera este es el testimonio de un tendero de 48 años que se enfrentó a dos ladrones los hechos ocurrieron anoche en el barrio 22 de marzo según cuenta la víctima los dos hombres ingresaron armados al establecimiento con lo que no contaban era que el tendero estaba armado pero de valor para enfrentarlos junto con su hijo uno de los presuntos asaltantes fue capturado mientras que el otro se dio a la fuga en medio del forcejeo se disparó el arma de los presuntos delincuentes impactando en el techo del establecimiento el capturado de este caso está siendo presentado en audiencia por parte de las autoridades un soldado de 18 años identificado como Julián Herrera resultó herido en hechos que son materia de investigación pertenece a la base militar Los Mangos y según cuentan sus familiares al parecer el hecho se produjo luego de que a otro soldado se le disparara de forma accidental mientras limpiaba su arma de dotación impactándole en una de sus manos el joven fue remitido a la clínica San Nicolás donde recibe atención médica al ejército consultamos para pedir su versión sobre los hechos sin embargo hasta el momento no hemos obtenido una respuesta y Alianza Petrolera tendrá doble encuentro amistoso esta semana y será ante Atlético Bucaramanga el miércoles a las 3 de la tarde está previsto este compromiso en juego de preparación para lo que será la Liga Águila 2018 en el segundo semestre solo podrá ingresar la prensa deportiva ha dicho Alianza Petrolera seguimos en impacto dos al pecho y uno arriba vamos con más noticias esto tiene que ver con la ciudad de Cali que fue lo que ocurrió en Cali miren el siguiente video estacionar en ciertos sitios señalados aquí en el barrio Peñón vas a encontrar dos zonas de estacionamiento regulado una que es permanente y otra que es transitoria para que conozcas cómo funcionan en este video podrás encontrar la información las zonas de estacionamiento permanente son cajones totalmente cubiertos o cerrados que podrás estacionar de manera permanente durante todo el día mientras las zonas de estacionamiento transitorias vas a reconocerlas porque solamente los bordes de los cajones son los que están demarcados en las zonas transitorias tendremos un horario en el cual podrás estacionar ese horario está comprendido entre el mediodía a las 12 y hasta las 3 de la tarde y en la noche a partir de las 7 de la noche hasta las 5 de la mañana podrás estacionar sin ningún problema en estas zonas en las zonas de estacionamiento regulado aquí en el barrio Peñón vas a encontrar espacios para personas con movilidad reducida igualmente van a haber espacios exclusivamente para ciclistas para motociclistas y para los vehículos de servicio público es decir todos tenemos un espacio para estacionarnos de manera adecuada y segura aquí en el barrio Peñón Cali progresa contigo ¿Crees que para ser un campeón debes tener los músculos de Hulk? ¿La velocidad de Flash? ¿O acaso el encanto de la mujer maravilla? Es más sencillo que eso para ser un verdadero campeón debes ser capaz de hacer sonreír a la mamá más linda del mundo querer compartir tus logros con el más fuerte de todos tu papá entregar tu mejor esfuerzo y disfrutar siempre de cada cosa que hagas en la escuela de patinaje Popello descubrimos hace 30 años que tus mayores logros son tus mejores experiencias por eso es que Santander es potencia en deporte potencia en patinaje porque usted lleva a sus hijos a una buena escuela de patinaje yo le recomiendo a la escuela de patinaje Popeye que lleva muchísimos años con el respeto porque no todos los profesores se le pueden confiar a sus hijos Carlos es una persona que conozco de altísima honorabilidad confiabilidad de escuela de patinaje Popeye en las clases en las Américas en la Ciudad Real de Minas y en el Niza seguimos en Barbosa Santander el GAULA que fue lo que hizo pues capturó a estas dos señoras que se las daban de brujas pero eran extorsionistas decían que iban a teletransportar a una bruja para que sanara a un familiar suyo que fue él o como se produjeron estas capturas que dice el señor coronel Alberto Escobar comandante del departamento de policía Santander la realidad es que Santander es un departamento sumamente religioso y de gran vocación y fe pero desafortunadamente estamos evidenciando que hay un sinnúmero de personas con voy a llamarlo así con bajos niveles intelectuales y culturales que están recurriendo a estas personas que les prometen ayudas extrasensoriales y extraordinarias de otras dimensiones y de otros y de espíritus y cosas para lograr beneficios propios o para causarle daño a otras personas porque estamos hablando de quienes buscan recuperar seres queridos ganar más dinero ganar en negocios ser prósperos y ser fructíferos en su vida a través de estas ayudas paranormales pero también generando porque incluso evidenciamos que estaban buscando generar maleficios a otras personas a través del uso de estas llamémoslo así hechiceras o brujas personas que les ofrecían un sinnúmero de ayudas paranormales y parasíquicas que realmente no conllevaban a la realidad y por el contrario luego de hecho el trabajo estas personas no quedaban complacidas con el pago y hacían exigencias económicas superiores amenazando a ese cliente transformándolo en víctima con los mismos maleficios que le había causado a la persona por quien las había contratado de esta manera si no accedía a sus pretensiones económicas sufrió un accidente de tránsito con fractura usted tiene derecho a una reparación económica abogados especializados ofrecen asesorías gratis y usted cancela cuando salga la reparación económica jim abogados santander seguimos en impacto saludo motero dos al pecho y una arriba que dice el general Manuel Antonio Vázquez Prada como se produjo la captura de estas dos personas dos ladrones dos delincuentes que cuando en el sector de San Andresito la isla en el barrio de Bucaramanga pretendían distribuir droga para los jíbaros pues la policía les hizo una requisa y al hacerle la requisa estos sujetos emprendieron a querer hacerle la requisa emprendieron la huida los persiguieron y que era ¿por qué salían corriendo? pues porque llevaban algo muy preciado para ellos 9.250 dosis de marihuana dos de esos sujetos los dos sujetos tenían ya múltiples entradas a la cárcel modelos de Bucaramanga por el delito de tráfico fabricación importe de estupefacientes también por el delito de hurto agravado y calificado por el delito de fuga de presos los habían encontrado fuera de su casa de su lugar de residencia donde tenían la detención domiciliaria que le había otorgado un juez de control de garantías pero eso es lo más ridículo lo más estúpido ser detenciones domiciliarias o casa por cárcel porque los sujetos siempre violan esas detenciones seguimos saludos para más televidentes que han estado en la sintonía vamos con unos amigos que nos sintonizan perdón ¿con qué tenemos de pendiente? ah bendito Dios el calzado en Bucaramanga es famoso por el calzado en Bucaramanga hay calzado a 20 mil pesos para hombre y para dama ¿en dónde? eso es en Bucaramanga en la carrera 18 10 perdón carrera 18 33 39 este es 33 19 perdón este es el teléfono 320 para que usted también los pida por whatsapp 328 31 84 89 no se los despachan centro comercial la feria de la tecnología ahí al ladito del parque centenar y por la carrera 18 mire estas bellezas de zapatos a 20 mil pesos de mi amigo que está en la sintonía seguimos en noticias estamos invitados también al gran evento de Pereira muchas gracias a Jorge Noreña Nené a Patricia Restrepo y a mi amigo Julio Jaramillo quien aquí nos dice que nos encanta compartir con usted la belleza del valle el único valle del mundo custodiado por un ejército de palmas y mirando al cielo infinito y que se inclina levemente al viento fugitivo en un poema alegre de la vida con sabor a café pues esto vamos a ir al gran encuentro del eje cafetero 17 18 y 19 de agosto gracias a Jorge Noreña y a los amigos de Cafeteros Biker por esa invitación vamos con noticias seguimos con más información ahora veamos como como en Cúcuta y en los patios la policía capturó unos delincuentes como fue esto la policía hizo diferentes allanamientos en la ciudad de Cúcuta en el área metropolitana uno de esos en una casa en el barrio de los patios en donde capturaron una persona que tenía gran cantidad de alucinógenos también capturaron a un sujeto que tenía un revólver y una pistola escondida dentro de su vehículo en el sector del barrio Guaymaral y en el barrio Alto Pamplonita también hicieron una incautación de delincuentes de municiones y armas de fuego y estupefacientes le cayeron a las ollas del vicio en el barrio Alto de Pamplonita municiones y todo lo que encontraron los policías en esos allanamientos que hicieron con perros antinarcóticos que ayudaban a encontrar las dosis de marihuana de bazuco y de perica que tenían escondidos dentro de las viviendas en todas esas residencias que ya eran mitos de inseguridad muy bien por los allanamientos que la policía hizo en el norte de Santander en el municipio de Los Patios en Alto de Pamplonita y la captura de esas tres personas que estaban comercializando todas estas sustancias y que además llevaban o tenían armas escondidas seguimos en noticias El sabor del pueblo saludos a su agrupación El sabor del pueblo 314-240-8597 música carranga para nuestro amigo que está en la sintonía para Simeón Puentes gracias vamos con noticias esto tiene que ver con la ciudad de Bucaramanga la policía capturó dos sujetos con antecedentes vendiendo marihuana ¿quiénes son esos sujetos? ah perdón esto es Dirección de Tránsito de Bucaramanga escúsenme que le hace un llamado a los motociclistas La Dirección de Tránsito de Bucaramanga le apuesta a la protección de la vida humana por eso señor motociclista tenga en cuenta las siguientes precauciones Los motociclistas deben de entender que es un medio de transporte para una o dos personas es un medio de transporte pero no es para llegar primero no es el más rápido es todo lo contrario uno de los medios de transporte más peligrosos que hay es así como la dirección tenemos el impacto defensor de la familia de transporte de Bucaramanga para Colombia y el mundo usted en su Facebook dele compartir dele me gusta vamos a saludar solo a esas personas y las que nos hagan comentarios desde otras ciudades de Colombia nos reporten en sintonía en Bucaramanga es un sitio espectacular para que usted vaya con su ser querido con su familia ¿en dónde queda? restaurante la cocina de cocio la deliciosa paella valenciana que usted puede probar muy rica para que le siga celebrando el día a papá el día a mamá la paella valenciana en la cocina de cocio es lo mejor es lo más espectacular y vea ¿qué tal este combo? de media paella valenciana con media cazuela de mariscos espectacular deliciosa vayan calle 20 número 2739 en el barrio San Alonso de Bucaramanga en Garzón Willia el reporte que nos mandan de Garzón desde un par de sujetos quisieron atracar el banco BBVA pero no contaron con que la comunidad y la policía debían reaccionar de manera inmediata ¿qué nos dice el informe de este amigo de Garzón Willia este reporte de los ciudadanos antes de las 11 de la mañana un intento de asalto al banco BBVA aquí en Garzón se habla de alrededor de dos personas que intentaron ingresar al banco con armas de fuego intimando a las personas que entraron allí en el lugar dejando abandonado el arma de fuego hay una persona capturada por parte de la policía y otro huye del lugar en esos momentos antes de las 11 de la mañana instalaciones del banco BBVA de Garzón un intento de asalto con dos sujetos con armas de fuego ingresan al banco BBVA e intentan asaltarlo una persona es reducida es capturada por parte de las autoridades mientras que su cómplice que está en las afueras del banco huye del lugar en estos momentos la autoridad de la policía hace presencia en el banco BBVA de Garzón y también hace el levantamiento al arma de fuego que dejó abandonada al delincuente en el interior del banco noticia en desarrollo por San TV de Garzón muchas gracias en Garzón huye a este reportero ciudadano y a todos los amigos de la página Carmen de Bolívar noticias morrocoyeras que también están en la sintonía clasificado Barranca Bermeja Bucaramanga motomotero de Piedecuesta a los amigos de las páginas de Armenia Pereira Vende Dos Quebradas también y lo mismo que Pereira también Manizales los amigos de lo que pasa en Medellín lo que pasa en Bucaramanga del Cubo de Barranquilla del Heraldo denuncia ciudadana Bucaramanga y denuncia ciudadana Barranquilla Cali y todos los que están en la situación aquí termina Impacto el magazín de la familia y el transporte Impacto donde usted es el protagonista director José Velázquez Pereira de Barranquilla de Barranquilla de Barranquilla de Barranquilla de Barranquilla de Barranquilla